Para multiplicar empezamos con este primer término que va a multiplicar a todos los demás que está por acá. Primero 2x por x, acá hay un 2, ahora acá hay un número invisible también que es el 1, 2 por 1, 2, x por x, x al cuadrado, o sea sería 2x al cuadrado. Ahora 2x vamos a multiplicar por menos 1, ¿verdad? Acá este menos primero va a bajar, ahora 2x por 1 sería 2x, o sea el menos y acá el 2x. Ahora le toca al menos 1 multiplicar a estos dos, primero menos 1 por x, como aquí hay un signo, acá ¿qué signo hay? No se le ve, se asume que es más, menos por más es menos y 1 por x es x, o sea menos x. Ahora menos 1 por menos 1, los signos, menos por menos es más y 1 por 1, 1, o sea más 1. Y listo, ahora vamos a agrupar los semejantes, primero baja nomás 2x al cuadrado porque es el único que tiene exponente 2. Ahora acá este x tiene exponente 1, acá también, o sea son semejantes así que podemos operar acá. Acá hay un 1 invisible, menos 2 menos 1, menos 3, menos 3x y baja más 1 y listo, esta sería la multiplicación. Gracias. Gracias. Gracias.